Música Así que chicos estamos de regreso aquí con un nuevo video Más para el canal en Free Fire Latino Así que chicos espero que estén todos bien por ahí Porque el día de hoy chicos si como escucharon el título Vamos a ver que hay de nuevo En este festival Invernal pero antes de comenzar chicos Que si quieres que te mande un saludito solamente De comentar en la caja de comentarios Así que chicos ya se reveló Que hay de nuevo en esta Semana ¿no? Ya ustedes saben que realmente El calendario llega el martes pero ya Nosotros nos dieron la exclusividad de traerles Todo lo que va a haber en este evento Navideño así que chicos ni más que decir Empecemos Como pueden ver chicos aquí ya nos encontramos con el Fetibar ¿no? Con el Fetibar Invernal es una exclusividad Gracias Garena ya por permitirnos Información ya exclusiva como pueden ver chicos Primera plana el periódico obviamente Lo influencia ¿no? Eso es para La persona exclusiva antes de una semana Obviamente de salir el calendario ¿no? Aquí van a ver cositas chicos obviamente de lo que va a salir En el calendario semanal pero también muchas cosas que aún no ha salido Y gracias a Garena ya no ha dado esta información Para dársela a ustedes en este gran Fetibar Invernal de este mes Como pueden ver chicos vamos a darle para abajo Porque es bastante información bastante evento Que se viene en semanal como pueden ver Ya en la actualización sabemos que no culpe a la lluvia Ya sabemos que el clima ya está implementado En el mapa del Mude clásico ¿no? Como ya lo querían o porque anteriormente Ya estaba obviamente en ráfaga Pero vamos para lo importante chicos Como pueden ver yo espero un desafío desde el 15 hasta el 28 El desafío de Karalun ¿no? El Fetibar Invernal desafiando el especial De lo que podrá obtener increíbles regalos a compartir Obviamente a completar tu desafío Perdón hasta el 15 hasta el 28 Ya esto es como una espera Ya ustedes lo han visto quizá en algunos videos En algunos canales Donde vamos a recolectar unos tokens Que más adelante vamos a ver en todo esto Porque de verdad para el 21 habrá demasiado evento Como pueden ver chicos llega el Fetibar Invernal Celebrando obviamente el clima ¿no? De Fetibar Invernal que va a ser el modo de guerra de nieve Inspirado en el modo de revolución Como mucha gente ya sabemos Donde vamos a recibir una caja Al final de cada partido Donde puedes ganar increíble premio O tarjeta de personas hasta nivel 6 O mochila y muchas cosas más Este evento estará desde el 21 hasta el 25 Ojo porque es que es demasiada cosa ¿no? También vamos a tener el evento Que ya nosotros conocemos Llama a tu amigo ¿no? Invitar a tu amigo para obtener ticket de diamante Hasta tarjeta de personaje también Hasta level 8 ¿no? Para aceptar recibir disponible Desde el 21 al 25 ¿no? Esto es información oficial de la arena Inclusivo para nosotros Para que ustedes ya vayan sabiendo Todo lo que va a venir desde el 21 Como pueden saber chicos Vamos a tener el juego del tiempo A requerir Vamos a ver mucho premio ¿no? A recolectar obviamente unos nuevos Apectos navideños Vas a servir la donceña navideña Vas a servir este skin de esta chica Que estará también disponible gratis Desde solo el 21 ¿eh? Solo el 21 Esta chica la van a dar totalmente gratis Esta skin es la misma de la otra Pero es prácticamente navideña Ya esta skin ya ustedes la conocen Pero en forma navideña Así que también chicos El 21 vamos a tener Hasta un 50% de descuento Ojo Porque se viene bastante vaina En los Lucky Royals Se viene bastante de cuento Para el día 21 Que son tantos eventos Que ustedes no se imaginan ¿no? También el día 20 Bueno del 15 al 28 Vamos a ver clase de santa Para obtener ya este skin ¿no? El soldado navideño ¿no? Vamos a conseguir uno token especial Que eso va a ser junto a la espera ¿no? Para derrotar Vamos a tener prácticamente Uno muñeco de nieve Ya quizás ustedes lo inviten En otro canal Uno muñeco de nieve Donde lo vamos a reunir Vamos a recolectar los toques Para poner tener El soldado invernal ¿no? Para poder conseguir este skin Derrota a esos muñecos de nieve Eso igual Los toques Donde derrotimos obviamente un nuevo Ya ustedes conocen ya Cómo derrotar un token ¿no? Cómo conseguir los toques Eso que es destruyendo Sea un muñeco Sea un nuevo Ya eso token Ya lo vamos a tener Desde el 15 al 28 Para que sepa Para tener el santa militar ¿Sí? Bien santa militar ¿no? Porque ya sabemos este skin Ya sabemos Ya en algunos videos Cómo la vamos a conseguir ¿no? También chicos Vamos a tener Ojo El 21 de diciembre Habrá un Obviamente nombre de nieve Que obviamente estará disponible ¿no? Ya eso lo sabemos Así que rueda festival Desde el 15 al 28 A iniciar sesión Vamos a tener Un giro de suerte Cada Podrá obtener Una mochila especial ¿no? Vamos a tener como un giro gratis Es que van a haber Muchas cosas navideñas gratis Como el año pasado Para que uno no se pueda perder Tener Todo lo que va a haber Obviamente Ese evento navideño Todo lo que va a haber En este año navideño Como pueden ver chicos Ya sabemos que la pesadilla De son reales Ya la vamos a tener Que la nueva incubadora El mismo 15 Vamos a tener Esta nueva incubadora También que De conejo Que va bastante bien Yo creo que me digan En los comentarios Que le parece esta incubadora Y lo que más esperaba ¿no chicos? Un cubo No espera ¿no? Un cubo mágico No espera Tanto que lo pidieron Nosotros lo atimos Ya el 21 chicos Vamos a tener pronto Que diga el 21 Ya pronto vamos a tener Un evento Que tanto lo pidieron De cubo mágico Pero no hay información Todavía más de esto Pero ya está Oficial de Garena Que vamos a tener Un evento De cubo mágico Próximamente Así que tienen que estar atentos A la página de Garena Oficial Sigan en redes de Facebook Para que estén atentos Porque va a haber Ya un evento Como nosotros Muchísimo lo pidimos Ya de cubo mágico Así que chicos Todo eso es lo que vamos a tener En este calendario En este calendario Que hay de nuevo De caso que si no te orientaste Le ve en la información Que como pueden ver en pantalla Todo esto es lo que va a llegar Ya esta semana Bastante buena Hasta obviamente 28 de diciembre Bastante cosa Bastante cosa Que Garena Anotando esta exclusividad Para darle esta información A tiempo Y para que se vayan preparando Para este día Porque se viene muchísima esquina Y cosa bastante Bastante buena Y totalmente gratis Así que chicos Yo creo que eso ha sido Por el momento Esta es la información Que les quería dar Desrepentico Un video cortico De este nuevo calendario O este periódico Influyense Obviamente exclusivo Para nosotros Para que no se pierdan Ningún video con eso Yo espero que ustedes chicos Saquen el mayor provecho Y que me digan en la caja De comentario Que les parece esta información Así que chicos Eso ha sido todo por el momento Hasta la próxima Chao 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 Gracias.